Hola que tal a todos mis Dramelovers, bienvenidos nuevamente a este canal, para el video del día de hoy les traigo este drama con Mariale, nuevamente Mariale en este canal, quien se anda haciendo la víctima y le sacaron unos posts de que en su momento fue racista, pero antes de esto quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de Dramelovers, por favor suscríbanse a este canal, porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama, vamos con el logo y comencemos con el video. Bueno, bueno, pues les cuento que a propósito de todo este movimiento que está sucediendo en Estados Unidos por la muerte de George Floyd y por todas estas marchas y por toda esta situación que se está viviendo por allá, bueno, pues los influencers, youtubers, artistas se han subido al tren del mame, como decimos aquí en México, y bueno, una que aprovechó toda esta situación para ser relevante, bueno, pues fue Mariale, quien básicamente ha estado posteando, tanto en sus historias de Instagram como en Twitter, que ella en su momento también sufrió racismo y que cuando ella lo expuso nadie le hizo caso, y todo esto, bueno, pues a propósito de que el año pasado ella acusó a Katie Angel, quien es su archienemiga en redes sociales, y bueno, pues Katie Angel en su momento negó las acusaciones, la gente a su alrededor negó las acusaciones también hacia ella, y bueno, pues estaban diciendo que Mariale, como siempre, estaba exagerando las cosas, ¿no? Y bueno, después de ese tuit donde Mariale dijo que ella había expuesto el año pasado que la gente había sido racista con ella y nadie le hizo caso, bueno, pues la gente no dejó pasar la oportunidad de empezarla a atacar, y resulta que ahora la que salió racista fue la misma Mariale, porque bueno, pues le sacaron un tuit, porque siempre hay un tuit, donde, bueno, pues hace unos años, en 2015 exactamente, puso lo siguiente, palabras más, palabras menos. También de esas cinco tenía que ganar Jamaica, pero bueno, por negra la pusieron de última. Y bueno, después de esto, se le fueron encima dejándole comentarios como estos. Y bueno, otra cosa que también estoy recordando acerca de Mariale, que no es la primera vez que la acusa, de hecho, el año pasado, cuando sucedió lo de Katie Angel, también le sacaron unos videos cuando fue de viaje a la India, me parece, donde, bueno, pues en ese momento también hizo comentario acá de estas personas, de que olían feo, que no se echaban desodorante y cosas así. El que hizo un video al respecto, que les voy a dejar aquí en la quejita de información, fue el canal El Salseo de Frank, y después de esto, bueno, pues Mariale ya borró todos estos videos. Entonces, bueno, pues que ahora no ande con su arenderita de, yo soy buena, yo estoy en contra del racismo. La gente ha sido racista conmigo, cuando, bueno, pues claramente está que ella también ha sido racista. Y la verdad es que no le queda ese doble discurso y esa doble moral. Pero bueno, como siempre les digo, esta es mi opinión, por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, pues eso fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Drama Lovers, por favor, suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.